En las próximas semanas para remontar los números de las encuestas que hasta ahora a pesar de un esfuerzo importante como la incorporación del PPC y se supone pues una política de fuste como Lourdes Flores, que ha tenido siempre pues buenos desempeños, a pesar de eso hasta ahora no se ha reflejado. ¿Cómo explican ustedes que no se haya dado esa movida en los números de las encuestas? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el 2001 y en el 2006, que comenzábamos exactamente igual y nos dábamos cuenta perfectamente que una campaña electoral es una maratón y el que va primerito en la maratón en el kilómetro 10 no es necesariamente el que va a ganar cuando se llegue a la meta. Y esto se tiene que manejar de esa manera. Pero reconocerán que vienen de más atrasito esta vez, ¿no? No, no, no. En el 2001 comenzábamos en 2%. En el 2001, bueno, Alan García efectivamente fue una cosa, digamos, un salto impresionante. Pasamos a segunda vuelta. Así que todo es posible y además el escenario se va moviendo en distintas circunstancias. Lo que le va a suceder al señor Acuña va a reflejarse seguramente en las siguientes encuestas, no en las que van a salir mañana o pasado porque no las toman, pero seguramente más adelante. Y si sucede a cualquier otro candidato, a cualquier otra circunstancia, todo eso mueve el tablero. Y faltan todavía más de 60 días. Ni siquiera se han inscrito todavía las planchas congresales. Los candidatos al Congreso recién estamos comenzando. Y todo el desarrollo que va a haber incluso en provincias de la campaña electoral es la que determina el resultado final. Así que nosotros confiamos primero en la estructura de nuestro partido, segundo en el hecho de que el presidente García es el que tiene más para exhibir, es el gobierno que más redujo pobreza, es el gobierno que más descentralizó al país. O sea, son logros y el que más construyó hospitales por todas partes, escuelas por todas partes. Entonces, eso irá poniéndose de manifiesto y en el desarrollo de la campaña electoral estoy convencido de que poco a poco irá creciendo. O sea, si no, no estaríamos acometiendo circunstancias como esta si íbamos a estar creyendo en encuestas que se hacen sobre la base de un Estado totalmente frío por parte de la población, en la que recién está buscando, conociendo y viendo a ver por quién opta, pero que no necesariamente significa que en el momento en que esté votando haya sido la primera escogencia la que va a determinarse. Congresista Lela Chihuán, usted es de las que repite el plato. ¿Cuántos son los que van a repetir el plato de los congresistas actualmente? ¿O de los que buscan, pues, repetir, irse a la reelección de la bancada? Nosotros 16. 16. 16, sí. ¿De un total de? 35. O sea, es importante, es un porcentaje importante y bueno, a eso están apuntando. Pero, de alguna manera, Fuerza Popular ha estado casi fuera de la campaña. Es decir, el 30% de Keiko Fujimori ha hecho que el interés esté muy centrado en los demás candidatos. Es decir, eventualmente, si es que las tendencias se mantienen, ¿quién pasaría la segunda vuelta con Keiko Fujimori? Entonces, la guerra se ha dado, en realidad, por fuera, inusualmente, para lo que sería un puntero. Esto, me parece, a mí va a terminar en las próximas semanas. Alan García, que se había mostrado, digamos, muy cauto frente al fujimorismo, ya se ha ido con todo, pues, ha hablado de lo que fue, lo que él considera la corrupción en ese momento. Los 1.700 millones que, según él, pues, se robaron generales y ministros y demás. Está, y claro, y Fuerza Popular ha invertido mucho estos meses de campaña para decir, bueno, para Keiko decir, yo no soy mi padre, ¿no? Que también conversábamos ayer con los representantes de Fuerza Popular. Es una premisa con su complejidad. Es decir, porque uno responde a un electorado que guarda el buen recuerdo para ellos del gobierno de Fujimori y, al mismo tiempo, Keiko está diciendo, pero yo no soy eso. ¿Cómo se van a desarrollar, van a, de alguna manera, implementar la campaña ante lo que las próximas semanas va a ser, pues, un tema mucho más frontal, de mucha más agresividad política? Sí, esa base del 30% se ha venido trabajando desde el día siguiente que Keiko perdió las elecciones pasadas, ¿no? Un trabajo muy a conciencia en el interior del país, yendo a las zonas donde no nos favorecieron los votos en aquella oportunidad. Y poco a poco, como tú dices, vamos a ir manifestando otras cosas, tanto del plan de gobierno como de candidatos al Congreso, porque si bien es cierto ahora los temas están centrados en otros y no en nosotros, eso no nos quiere, no nos quiere alejar de la realidad, ¿no? Nosotros tenemos que seguir trabajando con un 30%, no ganas las elecciones, y tenemos que preocuparnos de los que ya empiezan a subir. Ahora, en este mes, se va a dar la encuesta que nadie quiere ver, que nadie le toma mucha importancia, pero que existe, porque es el reflejo de lo que piensa la calle. Tenemos que ver quiénes están subiendo, quiénes están, y quiénes son los posibles candidatos que acompañarían a Keiko en la segunda vuelta, porque todos lo dicen y todos lo reconocen, ahora es una lucha por el segundo puesto. Nosotros tenemos que mantenernos en lo que estamos haciendo, tratar de exponer nuestras ideas lo más claro posible, y si se da esa separación, que no es separación, sino es poner las cosas claras, quién es la lideresa del partido, quién lleva las riendas del partido, se reconoce en algunos casos las cosas buenas, se cuestiona y se rechaza y se condena las cosas malas, pero son dos personas totalmente diferentes. Fernando Andrade, conversamos el lunes, pero desde entonces la situación se ha complicado tremendamente para su candidato César Acuña. Bueno, ayer y anteayer hemos visto, bueno, primero fueron declaraciones que denotaban, pues, yo no sé si ignorancia del manejo económico, ¿no?, con respecto al control de precios, al control de tipo de cambio. De todas maneras, pues, el señor Acuña tiene una buena cantidad de años en la gestión pública, es una propuesta que ni siquiera la izquierda de Verónica Mendoza habría hecho. Pero, luego, por supuesto, el tema que se ha revelado en las mismas redes sociales, son los mismos electores, de alguna manera, que han hecho el trabajo que nos tocaba, de repente, en este caso, los periodistas, de poder revisar las tesis doctoral del señor Acuña y encontrar evidentes irregularidades, vamos a ver qué dice la Universidad Complutense, y ahora, tras cuernos palos, viene la resolución del jurado electoral especial que dice, no, el señor Acuña ha estado utilizando sus universidades como herramienta de campaña. ¿Cómo van a ustedes a repeler todo esto? Es decir, yo sé que usted me va a decir que confía en la palabra de Acuña, como hemos visto, pues, a Anel Townsend, ¿no?, ayer, y es lo que le toca decir a un político, y que se está manipulando, o hay aprovechamiento político de la situación. Por supuesto, es lo que va a pasar en campaña, y en campañas donde el escrutinio sobre los candidatos se intensifica. O sea, pero es complicado, porque finalmente, en el caso de la tesis, lo que uno está transmitiendo es, bueno, qué tipo de valores, si es que se confirma, es el que tiene este candidato frente a algo que es muy serio. De repente, antes no era considerado tan serio, pero los tiempos cambian, ¿cómo es el plagio? ¿Cómo van ustedes, de verdad, a repeler esto? Porque Mauricio Mulder dice, esto va a tener un efecto en las encuestas de todas maneras. Hay quienes piensan que no, pero, ¿cómo van a ser? No, paso a paso, no hay que apresurarse. El tema de la primera pregunta que hiciste sobre el mercado y control de precios y demás, yo creo que fue una pregunta a la salida de una entrevista que te dice, verdadero, falso, dime, sí, así, pero no te da tiempo para explicarte todo lo que puede ser más claro el tema de manejo económico. Entonces, eso después se ha expresado. Nosotros tenemos organismos reguladores de precios y hay que hacer énfasis y hay que defender los precios de las personas que están comprando día a día y que están preocupados con la situación. Cuando se puede regular el tipo de cambio, ahorita el Banco Central de Reserva está, digamos, después de, le ha ido muy bien en términos de la percepción, en el último año les están dando duro porque están diciendo, tú no puedes controlar tanto el tipo de cambio, ni siquiera lo ha controlado. Es decir, es una especie de soft landing, ¿no? Es una especie de aterrizaje suave de ir en una economía dolarizada, pero hablar de control de tipo de cambio, no nos enfrasquemos en esta discusión, pero... Pero a eso se refería, que hay organismos que están regulando. El Banco Central de Reserva es el encargado, es el que maneja, y lo está haciendo, y obviamente con un buen nivel de reserva. Antes de irnos a la pausa, dígame, por favor, el tema de la tesis, finalmente, cuál es la discusión que se ha dado al interior de la alianza y cómo se va a responder. Porque mientras no hay una resolución de la Complutense, este tema no va a morir. Va a seguir y seguir y seguir. Seguramente, ¿no? Pero por eso hay que tener la paciencia para esperar a ver qué nos dice la universidad, que es un tema académico que lo tienen que resolver los que han intervenido, tanto el alumno o exalumno, o doctor en este caso, y la universidad. Y a ellos verán, ellos determinarán, ellos nos darán algunas conclusiones que por el momento no la tenemos. Comprenderá que ni la oposición ni los medios van a tener la paciencia que usted quiere tener de aquí a la primera vuelta. Vamos a continuar con una segunda ronda de preguntas. Son las 8 y 2 de la mañana. Vámonos a los titulares de la hora. Regresamos de inmediato. Cuando aún se hablaba del presunto plagio de su tesis doctoral en España, el jurado electoral especial Lima Centro 1 determinó que César Acuña incurrió en infracción electoral al usar sus universidades con fines proselitistas. Según la resolución, los carteles de esas casas de estudio son publicidad subliminal a favor del candidato. A raíz del caso Acuña, el candidato por Perú posible Alejandro Toledo, resaltó que él sí tiene doctorado y pidió a PPK y Alan García que presenten sus títulos y grados académicos. El que respondió fue Alan García, diciendo que una investigación fiscal respalda sus títulos. García también dijo que el supuesto plagio, dejen vergüenza a todos. Y comenzó a funcionar el primer servicio alimentador del corredor Javier Prado La Marina. Un equipo de TV Perú Noticias confirmó que todo transcurre con normalidad en la avenida La Molina, donde los usuarios que vienen desde Manchay aseguran estar bien informados sobre el nuevo servicio. La municipalidad de Chorrillos arrasó con 20 puestos de comida y cevicherías que funcionaban en la playa Agua Dulce. Los comerciantes acusan al alcalde Augusto Miyashiro de haber contratado matones, quienes además les robaron sus pertenencias. El Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos, club dueño del pase de Jefferson Parfán, no lo inscribió para jugar la actual liga en ese país, debido a una lesión que lo ha alejado de los campos de juego. Parfán podría ser prestado hasta septiembre a algún club interesado en sus servicios. 8 y 4 seguimos con esta mesa multipartidaria de candidatos al Congreso. Mauricio Mulder, considera usted que la situación de César Acuña, que la veíamos otra vez comentada en los titulares, de alguna manera inevitablemente va a cambiar el panorama electoral y va a cambiar el panorama de las encuestas. Pero la situación de García es más compleja que ello. En su momento se habló de la posibilidad de coincidencias con PPK, incluso al punto de ir en una alianza, que eso de ninguna manera, ya sabemos, se cristalizó. El hecho que el PPC esté yendo ya con el APRA en una sola lista indica que no habría sido nada descabellado. Y de repente, por el bien de la democracia y de los electores que van por ese periodo, lo lógico habría sido una concentración de esfuerzos. Pero esta parte del tablero está bastante dispersa. Y por otro lado, García está teniendo problemas. Si antes él de repente tenía una movilidad más que iba del centro a la izquierda, ahora hay problemas en términos de que se le encasilla mucho en un conservadurismo político. ¿Eso cree que le ha hecho daño a la Alianza Popular? A ver, a ver. Primero que los encasillamientos son consecuencia de la prevalencia que puedan tener los adversarios a la hora de calificar a los candidatos. Entonces, claro, tenemos muchos adversarios que les gusta encasillarnos en uno u otro lado. Pero al final será la población la que va a evaluar si las propuestas nuestras siguen siendo nuestras propuestas de la izquierda democrática o las consideran de derecha o no. Que son términos que no entran mucho ahora en el debate electoral. No, no, pero hay pruebas ácidas, si me permite. Un tema, por ejemplo, como el de la reforma educativa. El APRA y el gobierno han chocado tremendamente y tienen sus motivos políticos, evidentemente, y han sido sumamente críticos. A García se le quiso de alguna manera inhabilitar desde un primer momento con el tema de la megacomisión. Y García respondió como ya sabemos. Y el gobierno ha pagado un precio también bastante alto por ello. Pero, por ejemplo, a lo que voy. Por ejemplo, en el tema de reforma educativa. La reacción de García, lo tuvimos al expresidente García en estos estudios, ¿no? Fue la vez que dijo, sí, yo me tumbaría el asumido. En realidad estaba respondiendo a la pregunta. Pero eso, ¿no? Por ejemplo, es un punto en el cual, sin hablar de izquierdas ni derechas, es de repente percibido por una parte de la población como demasiado conservador. Es decir, el Estado, no, deja, y acabamos de hablar con el raro de calcio sobre, que pasa también con el libre mercado muchas veces. Y el señor César Acuña, el señor César Acuña es producto, precisamente, o la fortuna de él es producto, que por un lado puede verse como un emergente, ¿no? Bienvenido, muy bien. Y por otro lado, por un Estado que deja, sencillamente. Termino la idea. No, pero es que estás entrando ya específicamente un tema y hay varias cosas que responder. Es que es un caso que usted me dice izquierda y derecha no importa, y ahí vemos que hay ejemplos puntuales. Pero es que eso depende del cristal con que mira las cosas, que eso no tiene nada que ver. La lucha por la autonomía universitaria ha sido una lucha revolucionaria de la juventud del siglo XX. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo ahora, la autonomía universitaria, no el intervencionismo estatal. No se ve afectado. Lo conservador es el intervencionismo estatal. No se ve afectado. Sí, totalmente afectado. No se ve afectado. Se ve totalmente afectado. Desde que tú tienes a una funcionaria nombrada a dedo diciendo, este es el rector y este no, eso está totalmente afectado. Y con cinco funcionarios por concurso público que no nombran el Ejecutivo. Bueno, perdón, vamos a hacer un debate sobre el tema educativo, perfecto. No, no, no. Pero si el debate va a ser sobre ese tema educativo... Déjeme, pues, preguntar. No, pues, no, me estás polemizando porque me estás diciendo que no. No, usted me está diciendo que la izquierda y derecha no importa, y yo le estoy poniendo un ejemplo que para mí es, bueno, evidentemente, sobre cómo un político se para a establecer. Perdón, tú estás polemizando conmigo porque yo te estoy diciendo que el gobierno está interviniendo en la universidad y tú me estás diciendo que no. Entonces, eso es una polémica, no me estás preguntando. Si tu posición es esa, nos sentamos a debatir. Pero para mí, el gobierno se está tomando las universidades públicas. No, estoy preguntando y estoy preguntando. Las públicas se las está tomando. ¿Estás metido en este tema? Muy bien. El debate para nosotros no es ese de que si nuestra posición es conservadora, no es conservadora en ese tema. ¿El debate cuál es? El debate es que nosotros estamos buscando que en el país haya más democracia. Y cuando un Estado interviene en procesos de esa índole, no hay democracia. Y a eso voy. Que en el crecimiento que vamos a tener nosotros durante la campaña electoral, se va a motivar el movimiento de lo que hoy son las encuestas. Y que muchos, yo veo que los analistas dicen, no, las encuestas están así como si ya esa fuese la votación. Eso es mejor no hagamos elecciones. Las encuestas dirán quién va a ganar. Las encuestas se van a mover. Y no es que haya, ahí quería yo justamente ir, un debate por quién ocupa el segundo lugar. Perdóname, pero yo recuerdo en los debates que yo tenía en distintos medios de comunicación, en el 2001 y en el 2006. La gente de Toledo, por ejemplo, en el 2006 decía, no, ya sabemos que el debate es por la segunda vuelta. Él estaba en ese momento, en esa línea. ¿Por qué? Porque estaba en 30% en marzo del año 2006. 30% en marzo del 2011, perdón. Y se cayó, no entró ni a la segunda vuelta. Así que esos que creen, que porque ahora están en las encuestas, van a decir, no, los demás que se peleen porque yo estoy arriba navegando, francamente, que esperen cómo van a desarrollarse las cosas. No hay que poner la carreta delante del caballo. Y nosotros en eso en el sentido, por lo menos la gente nos reconoce la experiencia suficiente de saber que una campaña electoral es una carrera determinada. Entonces, ahí me está adelantando que con la artillería del APRA va a abrirse una beta importante con el tema del fujimorismo. Es decir, hasta ahora de repente no se ha percibido a Keiko Fujimori como, para Alan García, como una contendora a la cual hay que recordarle, digamos, lo que hay en el clóset. Eso significa que efectivamente esa línea va a seguir. No, lo que nosotros vamos a hacer es, lo que toca es de exhibir, un ámbito propositivo de nuestra campaña electoral. Pero obviamente tampoco rehuimos nunca debates y vamos a estar ahí para puntualizar las cosas que se veían puntualizar contra quienes nos acusan a nosotros de todas las cosas que nos quieren acusar. Porque al final el debate electoral siempre va a tener ese tipo de posiciones. No es que todo sea propositivo. Esto ni siquiera en las campañas en Suiza, en Suiza, siempre habrá debate y siempre habrá careo. Y el careo también es algo en el que si nos quieren llamar, ahí estaremos. ¿Va a carear Keiko entonces? Hasta ahora se le ha visto... Nosotros estamos... ¿Están seguros ustedes en primera vuelta ya? Efectivamente el fujimorismo está ya en competencia. Todo esto de la Comisión de la Verdad y los Derechos Humanos, ¿no? Escuchaba precisamente a Mauricio Mulder, lo que pasa es que ya no le quiero preguntar otra vez, porque me va a decir que estoy polinizando con él, pero lo escuchaba a Mauricio Mulder en un programa decir que esto es estrategia de campaña, ¿no? Que toda esta nueva cara del fujimorismo, que por favor han salido hace 15, 16, 17 años del poder, y por qué ahora es que se muestra esta especie de apertura progresista. Y mucho, ¿a qué voy? Que se dice que toda esta apertura va en realidad hacia una segunda vuelta. Entonces, ¿no creen que de repente puede afectar a su electorado primigenio, de alguna forma, decir, bueno, estos, los naranjas, ¿para dónde van? No, nosotros primero estamos conscientes de que los ataques y la guerra sucia y conforme se vaya acercando el 10 de abril van a aparecer, porque es así. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a eso. Pero nosotros ante el ataque, ante el desagravio, pues también vamos a contestar con propuestas. No es nuestro interés meternos a descalificar a tal o tal candidato. No vamos a ir por ahí. Y si bien es cierto, las encuestas, repito, y ya lo he dicho, que a nadie le gustan, porque a muchos no les favorece, es el reflejo de lo que nosotros hemos venido trabajando durante estos años. Nos ha costado muchísimo, nos sigue costando. No somos bien recibidos en todos los sitios. Apelamos a la tolerancia, apelamos a la educación. Pero si antes el problema en nuestro país era el terrorismo y se logró eliminar, ahora el problema es el día a día, la inseguridad en la que se siente el país. Tenemos que salir nuevamente como un país que crece día a día en lo económico, ese crecimiento económico que ha sido estancado durante estos años. Tenemos que dar propuestas claras para mejorar la educación, la calidad de la educación en nuestro país. Hacia eso nos tenemos que enfocar. Fernando Andrade, si es a más calumnias, más aprismo, y en el caso del fujimorismo dicen no van a responder a la guerra sucia y van a ser un tema de propuestas. Y por supuesto, para hablar de esta mesa, tenemos a un polemista como García, un político muy articulado. Por el otro lado, tenemos a una persona muy ordenada, como Keiko Fujimori, chancona, le dicen quienes quieren burlarse un poquito, pero la verdad es que es bastante ordenada en sus intervenciones, aunque en muchos casos lee, ahí también puede responder. Y nos sorprendió realmente que incluso antes de este último problema, el señor Acuña no vaya al foro de este anticorrupción y se dice, por ejemplo, que Julio Favre está diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Las intervenciones en vivo no son lo tuyo. Entonces tú enfócate en otro tipo de protagonismo en la campaña. ¿Es así? ¿Vamos a tener una Acuña de poca presencia? ¿Por miedo a lo que pueden ser los excesos o las equivocaciones? Yo creo que él se está presentando en los sitios que él considera conveniente. Él es el que está dirigiendo la campaña. Él es el que está recibiendo asesoramiento y lo puede tomar o no tomar. Y al fin y al cabo, él es su campaña. Y lo está haciendo hasta ahora muy bien. Sobre todo porque lo que tú quieres conseguir es la llegada al pueblo. Y que son los que deciden, al fin y al cabo. No decidimos nosotros cuatro, no. Deciden los ciudadanos, los votantes, los que nos escuchan. Ellos deciden y ellos sabrán escoger con quién se sienten más a gusto, quién los representa, con quién se sienten más contentos. Y eso yo lo voy viendo cuando voy a los mercados, acompañándolo y siento el cariño de la gente. Siento esa llegada que él tiene y que muchas personas lo sienten muy cerca a él. Y eso al fin y al cabo es lo que va a contar. Una pregunta crítica a cada uno para terminar. Les ruego brevedad. A partir de la próxima semana vamos a realizar debates temáticos. Espero tenerlos a ustedes en uno o más de ellos. Pero el tema de la economía, que es absolutamente crucial. Por ejemplo, todos los candidatos están ofreciendo una reactivación. Y al mismo tiempo acabamos de ver el foro de Davos de la semana pasada. Vemos lo que está ocurriendo con la bolsa en China. Vemos realmente la incertidumbre. Y la impresión que a uno le queda al final es que el margen verdadero de acción, de alguna manera el voluntarismo político o de la voluntad política, en términos de economía local, no es tan amplio y es de repente no mucho lo que se va a poder hacer. Le repito la pregunta a los tres. Una campaña, Mauricio, como la de Alan García, se ha centrado mucho en, bueno, vamos a reactivar realmente y vamos a hacer. ¿Hay realmente ese espacio? No vemos que esté ocurriendo ni siquiera con nuestros vecinos. Entonces, de repente, esas premisas se van a tener que modular en las próximas semanas. No, sí hay el espacio. No es quizá el determinante, pero está calculado que más del 45% del crecimiento económico que tuvo el país en los últimos años fue producto de la dimensión interna de nuestro país. O sea, la construcción, la dinámica comercial, el crecimiento de empleo y la inversión pública. Todo eso generó una dinámica interna que permitió contribuir más del 40% del crecimiento económico del sector exportador. Y yo creo que lo que paralizó el gobierno fue eso, sustantivamente. Y al paralizarse eso, justamente el golpe viene mucho más fuerte porque también hubo un estancamiento en el tema de las commodities. Pero lo que nosotros vamos a hacer es, al reactivar ese esquema y al producirse más en el ámbito de los bienes de exportación, obviamente va a haber un crecimiento económico y ese crecimiento económico va a generar el entusiasmo revolvente propio de la economía. En el sentido de que la confianza genera más confianza y eso va generando mayor dimensión de crecimiento. No te olvides tú que el año 2009 fue la gran crisis de la burbuja norteamericana y todo el mundo cayó. Y el empuje que hizo Alan García aquí permitió que en el 2010 tuviéramos un crecimiento del 8%, casi el primero del año. Sin ánimo de polemizar, Mauricio, coincidió con el boom de los commodities al mismo tiempo. Y además creo que China se va a recuperar. Sin duda China se va a recuperar. Yo no creo que este estancamiento actual que tiene China vaya a tener una proyección superior a los dos años. Yo creo que a partir de aquí a dos años China va a volver a tener crecimientos de encima del 7%. Ese es un acto de fe. Se está discutiendo incluso la confiabilidad de las estadísticas chinas en términos de crecimiento. Bueno, eso se ha discutido siempre. Pero están investigando. El Partido Comunista está investigando. Pero están tomando decisiones en materia de aumentar su consumo. Y al aumentar su consumo, una de las decisiones, por ejemplo, que va a tener, claro, un efecto un poco de largo plazo, pero que es parte de ese paquete de decisiones es permitir que haya un segundo viejo por cada familia en China. Lo cual va a generar por lo menos unos 400 millones de consumidores rápidos, ¿no? Porque son desde que nacen. Entonces eso permite suponer que China de todas maneras se va a recuperar. Y lo dicen aquellos que hacen análisis de megatendencias. Quizá en coyunturas todavía puede haber ciertos temores, pero en las megatendencias China inevitablemente será el primer país del mundo. No sabemos, se pensaba que iba a ser en el 2035 más o menos. Quizá demore un poco más, pero inevitablemente China lo va a hacer. De la China a la China. Leila Chihuahua, cuénteme, ¿cuál es la idea fuerza en términos de reactivación económica en una situación tan, tan complicada como la que se está viviendo internacionalmente? Hay actividades económicas que realmente han bajado en producción, otras que se han dejado de lado. Si bien es cierto, somos un país agrícola, también somos un país minero. Queremos una minería responsable, sí, pero es una actividad que a nosotros nos ha permitido tener uno o dos puntos más en el PBI. Nosotros, el tema de la construcción, de la infraestructura, es un tema que también ha venido decayendo poco a poco. Ahora nosotros tenemos que reactivar esa industria de la construcción. Por ejemplo, tenemos el tema de los Juegos Panamericanos. Ahí tenemos que construir mucho, muchísimas cosas. Y eso va a servir para reactivar la economía, porque tenemos que construir y tenemos que mantener antes, durante y después. Entonces, los puestos de trabajo, por ejemplo, en ese sentido, van a estar a la orden del día. Se va a mover la industria del deporte realmente y nos va a permitir a los peruanos conocer que la industria del deporte existe, no solo a nivel de juego, un partido de fútbol en el Estadio Nacional. No. Implementar, por ejemplo, el turismo deportivo. Y eso de cambiarle la cara a la ciudad va a tener que ser, pero, de arriba a abajo. El Colorado Udman estaba en ese plan y un poquito entiendo que tiene ciertos retrasos. Pero bueno, Fernando Andrade, la idea fuerza en términos de reactivación económica, por favor, para tener claridad en términos de lo que hablamos ahí. Ver al mundo porque no solo es China. Si tú ves el crecimiento de la India, que está en 7.2% y con proyección hasta más del año 2020, te dice que hay un espacio para seguir negociando y seguir nosotros exportando, que es uno de los temas que tenemos que hacer provecho de los tratados de libre comercio y eso nos va a ayudar. En términos, tú también mencionaste, en términos de los candidatos que pueden hacer promesas, yo creo que en el presupuesto que nosotros aprobamos, aprobamos realmente solo el 80%, porque después hay un 20% adicional que se han venido dando en los últimos años que te sirve para hacer las ampliaciones de presupuestos y en esas ampliaciones de presupuestos que estamos hablando de 20 mil millones de soles, te sirve para hacer los reajustes y ahí dedicarlos a los programas sociales que se quieren hacer y los programas y las ofertas que se están haciendo. Muy bien, Mauricio Mulder, Alianza Popular, Leila Chihuahán, Fuerza Popular, Fernando Andréade, Alianza para el Progreso, gracias por estar con nosotros.